Después de la llegada de los representantes de aviación civil a la pista de aterrizaje de Pérez Celedón, David Araya, presidente del Consejo Municipal y algunos representantes del mismo se reunieron con el objetivo de conversar acerca del presupuesto para la construcción de la terminal. Tras esta visita del director general de aviación civil, Enio Cubillo, a la pista de aterrizaje, SN Sur Noticias le consultó que había ocurrido con el proyecto de la pista de aterrizaje en el Cantón de Osa. Este proyecto no se encuentra estancado, explica, se encuentra en un análisis pertinente. Bueno, con respecto a esa pista de aterrizaje, de igual manera estamos con todos los análisis de estudios pertinentes, porque ustedes comprenderán y como bien saben, ahí existe emplazamientos indígenas que han sido declarados de patrimonio de la humanidad y pues nosotros no estamos acá para destruir ni mucho menos áreas verdes, ni áreas culturales y patrimoniales de Costa Rica. El tema es que existen emplazamientos indígenas en la zona declarados patrimonio de la humanidad y el objetivo es no destruirlos, ni tampoco las áreas verdes o estructuras declaradas patrimonio. Está en estudio, vuelvo a repetir, necesitamos estudios finales, pero de momento nosotros no podríamos tomar ninguna acción hasta que todos los actores estén completamente finiquitados. Así que esto avanzará en cuanto acabe el análisis y todos los participantes estén de acuerdo. ¡Gracias!